Estamos en época preelectoral. El próximo 20 de noviembre tenemos las elecciones nacionales y ayer mismo presentábamos en el Partido Popular las candidaturas tanto al Congreso y al Senado. El Partido Popular está convencido de presentar un grupo de hombres y mujeres que van a defender los intereses de todos por igual, sin distinciones, sin excepciones y sin exclusiones, porque todos somos necesarios en el cambio que se está pidiendo a gritos desde todos los rincones de España. Y pensamos que esa amplitud y ese pedir y aunar la voluntad de todos es fundamental en estos comicios nacionales que tan importantes son y donde Castilla-La Mancha tanto tiene que decir. Unas candidaturas que son objeto de envidia, incluso por ilustres socialistas, y quiero referirme a las declaraciones de la exministra Trujillo cuando apuntaba que le daba envidia al Partido Popular, donde se apostaba efectivamente, por ejemplo, por las mujeres. Y es que, sin paripés ni cuotas, que al final se quedan simplemente en anuncios de prensa, el Partido Popular tenemos y tenemos el honor de estar presididos por una mujer, por primera vez una mujer, por primera vez una mujer que no es del Partido Socialista, que se une a otras presidentas, tres más a nivel nacional y cinco son las presidentas del Partido Popular en las distintas autonomías. Me enorgullezco, al fin y al cabo, de pertenecer a un partido en el que somos iguales que nuestros compañeros y en el que nos avergüenza, y a mí me avergüenza realmente, y créanme, las declaraciones de los socialistas en el que muchas veces parece que se nos utiliza como una cuota o como simplemente un florero. Y, desgraciadamente, tenemos ejemplos y no muy lejos de esta serie. Aquí, en Castilla-La Mancha, el Partido Socialista ha presentado en el último momento y por un golpe de mano de Rubalcaba, porque la situación era insostenible, a una única mujer, frente a una candidatura, la del Partido Popular a nivel regional, encabezada por tres mujeres en Albacete, con Maravilla Falcón, en Ciudad Real, con Rosa Romero y en Cuenca, con María Jesús Bonilla. Hablaba al principio de dos hechos fundamentales. Por un lado están las elecciones nacionales, que centran mucha de nuestra atención y supongo que de su atención, pero no nos queda de mano la situación real y la, permítanme, si digo, la pequeña recuperación que paso a paso vamos dando en la situación económica de Castilla-La Mancha. Saben que hace poco tiempo firmábamos con el CERMI un compromiso, una colaboración. El CERMI, que es la plataforma de discapacitados, de dependientes a nivel nacional, apoyaba las medidas que nuestra presidenta Cospedal había planteado con el plan de garantía de los servicios públicos y poco a poco vamos aunando voluntades, poco a poco sindicatos, poco a poco empresarios, poco a poco la gente va concienciándose de que es necesario pasar por un plan de austeridad y de un plan de recortarnos y ajustarnos todos los cinturones para salir de esta situación. Nosotros esperamos y demando una vez más en estos micrófonos que el Partido Socialista sea cauto, que deje de utilizar a la gente que tan mal lo está pasando y quiero hacer referencia a la plataforma de discapacidad que se ha creado a nivel regional. Se ha creado a caballo en el mes de agosto y de una manera totalmente política y articulado, como digo, utilizando a aquellas personas que peor lo están pasando, están intentando politizar una situación que desgraciadamente son ellos los que la han generado. Yo confío en que poco a poco esa recuperación que día a día vamos planteándonos. En el próximo pleno, les anuncio, el próximo pleno es jueves, en el jueves siguiente suprimiremos el Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social, uno de los compromisos electorales, como saben ustedes, de María Dolores de Cospedal, y serán estos pequeños pasos los que nos van a hacer sacar de esa gran recuperación que tenemos que afrontar todos en Castilla-La Mancha.